¿Qué es el dato que necesitas para tu vida? ¿Cuántos años no salía con falda o con short? Ah, eso. Me cambió la vida cuando supe esto. Desodorante. Desodorante. Yo en este caso voy a usar este que es de barra. Se lo pone entre mío y la pierna. Le juro a mi niña que le va a cambiar la vida. Le va a cambiar la vida. Yo esto se lo vi a una youtuber hace 80 años atrás. Y te juro que me cambió mi existencia. Acá y acá. Ahí. Estoy con pantalones debajo, ¿eh? No te pases el rollo, tíctor. Ahí está. Eso. Y ahí. Listo. Y ahí va a poder salir con su faldita. Y cuénteme. Hágalo, cuénteme. Y me cuenta qué onda. ¿Les gusta mi chivenía? Le hice mi canal de YouTube. Vayan a seguirme a YouTube. Allá. Todas las que están en YouTube saben este dato. Porque yo cuento ya todas mis cosas. Ya voy a hacer un TikTok bailando. Hace mucho que no hago un TikTok bailando. Sígueme en YouTube. ¿Me seguiste en YouTube? Anda, está en YouTube. ¿Qué youtuber? ¿Qué youtuber en YouTube? Ah, y en el canal de mi marido le voy a dejar este maquillaje. Fíjense que acá hay sombra, sombra. ¿Dónde hay sol? O que no hayan... Porque está esa cosa que pusimos arriba. Ahí. Ahí. No. También se quema la imagen. No tengo ninguna parte donde mostrarte bien, pero... Ahí. 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 Ahí está ese maquillaje que te dejé. ¡Ah! Con piedrita y todo. Con monustrac y todo. Te lo voy a poner más ratito, sí. Pero lo editamos y lo subimos. ¿Ya? Lo va a narrar él y yo. Los dos. Porque es su canal. Estoy en San Alfonso 588. ¿Dónde está ubicado? En San Alfonso 588. Datos. Venos en la dirección. Y aquí es donde voy a comprar las láminas 3D. Porque están todas a Luca. A Luca, a Luca. Acá he hecho las láminas 3D. Son esas cositas que se pegan en la pared. Y la pared te queda blandita. Entonces, me gusta, por ejemplo, para la guagua. Cuando choca la guagua. Para cualquier cosa. Me gusta la lámina 3D. Y tienen distintos diseños. Les quiero mostrar. Pues, esperen. Ya. Aquí están las láminas. Aquí están las láminas. Estas son las que cuestan Luca. Es que en todas partes cuestan 1200, 1400. Y cuando tú ponís 20. Uy, ya te ahorráis tus luquitas, po. Te ahorráis tus luquitas. Estoy buscando cuál para las niñas que me dijeron que fuera gris. Ojalá gris. Yo creo que esta está bonita. Porque sus cortinas son negras. Estas están bien bonitas. Son como que fueran pura roca. Pero yo digo, tendrán muchas. Porque yo quiero poner toda la pieza. Pues, ya ahora quiero comprar unas para probar nomás. Uy, esta también está más bonita. Necesito que tengan muchas. Porque estas cosas siempre llegan por embalaje, por lo general. Y después como que no las reponen tanto. En estos locales así como de... Que tú caché que compran por... Embarque, no embalaje. Embarque. Ya, a ver. Con esa es con la que hice. Si vieron mi video de la chimenea, con esa la hice. Aquí las compré. Me costaron lucas. A ver, espere. Igual voy a venir en unos días más. No me voy a comprar, así que... Mira, también hay de colores. Oh, esta está buena, ¿eh? Ah, esta es más chica. Ah, esa es la que vimos la otra vez. La que está ahí. ¿Se acuerdan que se las mostré? Pucha, no sé cuál les va a gustar más a las niñas y cuál es la más cantidad. Esta es como cafezosa, no. Me dijeron que todo con gris negro. Gris negro les gustaba. Y esas son las que... Ah, esas son como acolchados. Como para el respaldo, me tincan. No, yo creo que no las voy a poder comprar nada ahora. Pero bueno, para que vean los diseños. Y tienen de todo tipo cuestiones también. Pues mira, por ejemplo, 2.500 esas mesas de... Ese fue un regalo. Yo tengo esa en mi casa. La uso todos los días de mi vida. No me quedé. Ay, le boté todo. También está bueno esto, por cierto. ¿Para qué? Ay, perdón. Ahí se desordenaba todo. Bueno, ahí está el dato. Y también yo aquí he comprado bolsas. Esas así, muy baratas. Esas bolsas como para entrega y cosas así. Y también te le encaja, mira, 15 lucas la docena. De las grandes, grandes. Está bueno. Está muy bueno el local. Este lo amo, por cierto. Y es vacío el ambiente. Ahí está. Para que lo reconozcan cuando lleguen. Cuando lleguen por acá. Porque vénganse por acá. No sé. Mira, ahí está venía... No, ese es blanco. Ese es blanco. La que se ve allá, que cruza. Se ve allá, allá. No está. Esa de allá es blanco. Ya. Me pidieron tienda kawaii. Acá encontré una en Gordea 2790. No es un lugar como muy barato. Pero tiene cosas maravillosas. Que yo sé que están más baratas que en otras partes. Y misma cosa, la experiencia de compra está igual piola. Estamos igual como en el corazón de Meix. Está ahí como para allá. Pero aquí igual está piola. Para estacionarse, si habláis con los cabros, estás en un espacio. Eso nomás te digo. Si habláis con los cabros, estás en un espacio. ¿Ya? 2790. Gorbea. Entonces. Por ejemplo. Ah, por mayor. ¿Cuántos serán por mayor? A ver. Ay, no dice. Pongan mi información. No me hagan hablar con gente, por favor. Si después ves esto, dueño de esta tienda, te quiero mucho igual. Regálame lo que queráis. Y si queréis, mira. Un bono Navidad. Regio. Mira, por ejemplo, esa está por mayor. Espera, deja preguntar. ¿Cuántos son por mayor? Buenas. Tres. Ya. De tres por mayor. Tres mil nueve noventa. Mira eso, por ejemplo. Qué buen regalo eso. Mira ese. You are. You are. You are you loved. Mira. Ay. Única. Mira ese, qué lindo como brilla. Todo lo que son tazas. Esas como fuentecitas. Seguimos mil nueve. Todo lo que tiene como. Todas tazas. Tazas. Tazas, tazas. ¿Cachai? Kawaii. Y cosa narideña, por ejemplo. Tres mil nueve. Uy, me gustan así. Transparente. Tres mil quinientos. Y también venden esas lucecitas que me pidieron también. Esas son lucecitas, ¿verdad? Que son como hadas, ¿qué le dicen? Son a pila. Vale mil seiscientos y dos mil doscientos por unidad. Son hermosas esas pilas, loco. O sea, esas. Le compraría a las niñas que le estoy decorando la pieza. Las voy a comprar, ¿sabes? De esas. Las voy a comprar tres. Ah, pero ahora no. Voy a tener que ir después. Porque ahora no. En fin. Mira, por ejemplo. Todas esas cositas chiquititas. O esas como de palta. Son gomas, parece. Tres lucas sale eso, pero no sé qué. ¿Qué será la caja? Tres lucas. Y esto siete cincuenta. Hay cositas así. Mira qué lindo. Quince mil nueve noventa. Pero tienen un nivel de detalle ya superior. Cuatro mil quinientos. Miren ese como un sombrero. Está muy cool. Mira, ese es el set. Cuesta diez mil nueve noventa, ocho mil nueve noventa. No sé qué cuesta diez mil nueve noventa ahí. Usted pregunte. Ah, mira también. Si tienen a alguien a quien regalarle, no hayan. Las calaveritas. Buen regalo para mi hermano. Voy a venir a comprar una calaverita a mi hermano, yo creo. Uy, mira ese. Qué preciosura. Bueno, tiene muchas cositas bonitas como para regalar o para la casa. Mira eso. Parte dos de mi canal de YouTube. Estoy en el Hiperasia de Abate Molina. Una de mis ciendas favoritas porque tiene de todo lo que queda ahí. Y está súper bien ubicada, miren. Está en Abate Molina. Ahí les dejé la dirección. Está escrita abajo, por favor. Y este es el ambiente para que cachas. ¿Ya? O sea, tranquilos. Paz y tranquilidad y felicidad. Y ahí está el Hiperasia. Veamos adentro lo que hay. Hay veces que el cajero automático está bueno y podéis sacar plata aquí mismo. Buen dato, buen dato. Bueno, acá al entrar está todo el sector de mascotas. Por si tienen mascotas, acá sí o sí van a encontrar las cosas más baratas en cualquier parte. Por cuatro son por mayor y por uno sale un precio un poquito más caro. Sí, llevemos carros. También tienen perfumes y los perfumes son muy buenos. Son los mejores que yo he sentido así como imitaciones. Ya, por acá vamos. Los adornos navideños. A ver. Para que se hagan una idea. 1.200. Todo eso. 1.800 se lo compré por un día. Por mayor son de cuatro. Ya, yo les voy a decir todo el rato los precios por un día. Pero siempre va a ser más barato si compras cuatro. Este 3.750 son bolas grandes. Mira, por ejemplo, ese me sorprendió. Está a... ¿41 se lleva yuno? Sin cambio. Sin cambio. Esa moto está a 60 y ese Eutito a 120. Los inflables también... Ay, te quedé con zoom. También están a buen precio. 3.400, por ejemplo, ese... ¿Tiene pluma? Sí, tiene pluma adentro. Ese, por ejemplo, está a 1.200 pesos. Eso que meten las piernitas los bebés. Ay, mire, ese está a 8.300. 3.300, para que tengan una idea. Dos lucas. Y gran variedad de adornos navideños. Gran variedad, gran variedad. Y a buenos precios. Yo acá siempre he comprado mis adornos navideños porque... En el retail no... No, imposible. Lo que compré ya acá, 20 cuestiones y ya compré una. Literalmente. No tengo nada contra el retail, contrátenme. Pero siempre podemos encontrar lo más barato en cada retail, ¿no? ¿Qué es esto? Una alfombrita. Pero no tiene precio. Esa es la cosa que a veces te encontré con cosas sin precio. Pero yo siempre... Lo que aprendí es que siempre es más barato que en otras partes. Entonces, si algo me gusta mucho, sí o sí lo llevo. Y lo consulto en caja por último. Pero sí o sí va a ser más barato. Por ejemplo, si esa alfombra en todas partes cuesta 10, acá va a costar 5. ¿Me entiendes? Esa es como es la premisa. Hay cosas de cumpleaños también. No mucha variedad, pero sí hay. Acá nosotros compramos los globos súper baratos. Y súper lindos, por cierto. Eso está ven a 200 pesos. Ah, están agotados. Vamos. Nosotros vamos en búsqueda de un escritorio. También hay botones. Todo eso que es de botones y costuras y cosas así también. A muy buenos precios. Por ejemplo, para darte una idea. Estos broches están a 500 si llevas uno. No sé qué son en realidad. Si llevas uno y 350 si llevas el 4. Elástico de color. 550 si llevas uno y 350 si llevas 4. Y hay hilos ahí de todo. Parte 2 en mi canal de YouTube. Partiste. Partiste porque te voy a contar todo lo que veo. Todo, todo, todo. 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 Gracias.